Palabras de Dios de cada domingo. Domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, ciclo A. ¿Es Dios el aguafiesta de nuestra felicidad? ¿Cuántas veces, al ver la actitud resignada de los cristianos, la observancia rutinaria de sus obligaciones religiosas, el conformismo de sus vidas y la falta de alegría en sus celebraciones, uno se siente inclinado a pensar que los creyentes no sabemos disfrutar de la fe, no hemos reconocido todo lo bueno y saludable que encierra la fe cristiana? Se diría que la religión para nosotros se ha convertido en un peso, una costumbre, una rutina o una obligación. Dios no parece ser fuente de gozo y de alegría profunda para los creyentes. No vemos a Dios como el amigo de la vida, sino como al aguafiestas de toda felicidad. Jesús con las parábolas sobre el reino de Dios nos dice claro una cosa, vivir la fe produce alegría como si encontrara un tesoro. Es posible que para muchos cristianos la idea de Dios no vaya unida a experiencias gozosas y liberadoras, sino a vivencias amargas y negativas, de miedos, conflictos o remordimientos, que es mejor olvidar cuanto antes. Difícilmente se despertará en nosotros la fe en Dios si no somos capaces de ahondar en lo más profundo de nuestro ser hasta descubrir llenos de alegría el tesoro escondido de Dios, la gran noticia de que Dios nos ama, nos quiere felices y nos salva. Cuánto necesita nuestro tiempo presente de hombres y mujeres capaces de disfrutar, de celebrar y de gozar de su fe en Dios. Creyentes que a pesar de sus crisis, sus dudas y luchas dolorosas puedan hablar y contagiar su experiencia gozosa de Dios. Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, Pues bien, Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien del mal. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello y Dios le dijo, Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura Salomón es consciente que tiene que gobernar un pueblo que no es suyo, sino de Dios. Se siente incapaz de llevar adelante esa tarea que sobrepasa su fuerza. Por ello, acude a la oración a Dios para encontrar la sabiduría que le lleve a gobernar al pueblo, discerniendo entre el bien y el mal. Su confianza en Dios le lleva no sólo a acudir a él en la necesidad, sino a pedirle aquello que necesita para orientar al pueblo que le ha sido confiado. Salmo ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. Mas estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Que tu voluntad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El proyecto salvador de Dios está abierto a todos los que quieran acogerlo. Nadie queda excluido de él. Lo importante es saber que se trata de un ofrecimiento gratuito de Dios, y no de algo alcanzado por la fuerza del hombre y venido casualmente sobre el hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 13 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelva a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar un gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cesto y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra de Dios. Comentario sobre el Evangelio Las parábolas que nos narra Jesús en el Evangelio ponen de relieve la alegría de quien encuentra un tesoro. Jesús invita a sus seguidores a que descubran el reino y vivan con coherencia y alegría ese hallazgo, pues todas las demás cosas pierden valor comparado con el reino. La buena noticia de Jesús se ofrece como el tesoro que todo hombre desea encontrar y una vez encontrado se desprende de todo lo que hasta entonces había poseído para vivir la alegría de lo nuevo. Para nuestra reflexión personal Un Dios sin atractivo Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo un mundo más digno y dichoso para todos y lo hacía con parábolas para sacudir su indiferencia para despertar en las personas que lo escuchaban el deseo de Dios para que entendieran que el descubrimiento inesperado de Dios podía ser una gran sorpresa y quien se encuentra con él se siente tocado en lo más hondo de su ser. A partir de ese momento ya nada puede ser como antes empieza a sentir que Dios le atrae de verdad empieza a creer en Dios de manera diferente. A nuestra religión le falta el atractivo de Dios Muchos cristianos se relacionan con él por obligación, por miedo, por costumbre, por deber pero no porque se sientan atraídos por él A muchos cristianos se les ha presentado una imagen tan deformada de Dios y de la relación que podemos vivir con él que la experiencia religiosa les resulta inaceptable Estamos acostumbrados a escuchar en las Eucaristías dominicales la predicación del Evangelio Pero, ¿qué experiencia de Dios se comunica? ¿Qué imagen se transmite del Padre y de su reino?